Bien, el tiburón ballena es el pez más grande del mundo y uno de los más extraordinarios. Pero la pesca ilegal, la contaminación y el turismo están amenazando su existencia. Hoy está en peligro de extinción. Vanessa nos muestra la lucha para que no desaparezca de nuestros océanos. Son los gigantes del océano. Pueden llegar a medir hasta 18 metros de largo, más grandes que un bus escolar. Y en el mundo no hay dos igual. Las manchas que llevan en su piel son únicas a cada tiburón ballena. Los biólogos las utilizan para identificarlos como si fueran sus huellas digitales. El sermato tiburón. Don Beto fue el primer buzo que llegó a nadar con ellos en Cancún hace más de 30 años. Tiburón ballena es un ser mágico. Es un ser marino increíblemente bello. Se le conoce también como el embajador de los mares. Su boca mide más de un metro y medio de ancho. Tienen 3.000 dientes. Y aunque podrían tragarnos de un bocado, son completamente inofensivos. Vienen hasta aquí, al cruce de corrientes de la península de Yucatán, para alimentarse de plankton. Pese a ser el pez más grande del océano, también es uno de los más vulnerables. En el mundo solo quedan 7.000 ejemplares. En los últimos 75 años, su población se ha reducido a la mitad. La contaminación de plásticos, la pesca ilegal para vender su carne, sus aletas y el turismo en masa amenazan su supervivencia. Cada vez venimos más gente, cada vez el mar está más contaminado. Y el tiburón simplemente un día puede decir, me voy. Y son precisamente los choques entre barcos y ballenas la principal causa de su muerte. En algunas ocasiones hemos podido ver animales con cicatrices de propela en el dorso. El contacto cercano con los animales interrumpe sus rutinas de comida y apareamiento. Y puede hacer que las crías se pierdan de sus madres. Como pueden ver, hay muchísimos tiburones a nuestro alrededor. Por eso, don Beto no escatima en precauciones. No dejamos que usen bloqueadores ni bronceadores. No nos los debemos de acercar, no los debemos de tocar, no debemos de tirar botellas plásticas al agua. Él es parte de la organización Saving the Sharks, una coalición de buzos creada por Jorge Loria, que ha regularizado el buceo en la zona para que sea sustentable. Tenemos que hacer un cambio y tomar medidas drásticas. Ya hemos avanzado mucho hacia lo negativo. Tenemos que hacer un cambio drástico hacia lo positivo. El tiburón ballena es vital para el balance del ecosistema marino. De su supervivencia depende también la salud del océano. Y de esta, la nuestra. Marisao, Noticias Telemundo.